Vamos de primero, después sigue Dave Holland, Laszlo y creo que esta es la última ronda. Vamos a ver. Ya, arranquemos. Siete vueltas, salimos de quintos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Han? No, 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 no. ¡Uf! Vamos a alcanzar los libros. Vamos a salir muy mal. ¡No! 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 ¿No es suficiente? Vamos a alcanzarles. Vamos a alcanzarles. Vamos, vamos. No, no. Puede ser rudos. Que pasa. No sé si el cuarto me dé. 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 No sé si el cuarto me dé.